Punto número 1. Recuerden que en lo personal nunca les voy a recomendar que se cuiden con anticonceptivos. Los anticonceptivos lo que van a hacer es inhibir los estrógenos que nosotras producimos y a la larga eso nos va a causar muchos problemas. Uno de los efectos secundarios de los anticonceptivos es dolor de cabeza, que suban de peso, alteraciones en la libido, emocionales, la sequedad vaginal o procesos infecciosos. Entonces eso nada más como una introducción. Pero es normal que si dejaste los anticonceptivos, o sea, es normal lo que te pasó, los efectos secundarios son los que les acabo de mencionar, pero básicamente también el dejar los anticonceptivos en los primeros meses o primeros días que ustedes los dejan, van a tener alteraciones menstruales. ¿Cuáles son? Pues van a perder el control. Puede ser que arregles seguido, que arregles muy poquito, que arregles de forma intermitente, no sé, varias alteraciones. También la cantidad puede ser escasa, puede ser muy oscura y eso es normal. Con respecto a cuánto tiempo nosotros esperamos que pasen los efectos de los anticonceptivos, básicamente, nena, tres meses. Con respecto a cuánto tiempo nosotros esperamos que pasen los efectos de los anticonceptivos.